Este linda, por aquí viene el tren de los niños Aquí viene el tren de los niños de Navidad Aquí viene el tren de los niños de Navidad Miren, miren Qué bonito El tren Choco, choco, choco El tren navideño Mira Qué bonito Qué bonito Para los niños Navidad Para los niños de Navidad